Australia te hizo muy bien, Fikri. Gracias a Dios que su salud está bien. Todos escuchaban prestando mucha atención. Todos ellos estaban ansiosos. Le habló a cada uno y dijo todo lo necesario. Nadie hubiese sido capaz de contradecirlo. Es la cabeza de la familia. Todos respetan al señor Fikri y mucho. Por supuesto, mujer, es obvio. Cuando el viejo entregue todo su dinero, no creo que se preocupen más de él. Ellos no son como tú. Saben muy bien lo que es dinero, amor y respeto. Me pregunto a quién nos dará. Por supuesto que nada. No somos su familia. Solo somos un estorbo. Vinimos aquí a desordenar su casa. Puede ser, pero tu madre es su esposa. Me conformo con un puesto de trabajo y una casa. Habla con tu madre. Tiene que hacer algo por nosotros. Ya lo he hecho muchas veces. Sabes, debería pensar en el futuro de sus nietos.